Con un emotivo acto realizado en el Centro Cívico de la Ciudad, el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de La Ligua rindió un merecido homenaje y reconocimiento a los docentes de la comuna por la importante labor que realizan a través de los años a favor de los niños y jóvenes de los establecimientos públicos de la capital provincial, todo esto en el marco de la celebración del Día del Profesor. La actividad encabezada por el alcalde Rodrigo Sánchez Villalobos contó con la presencia de autoridades comunales, educativas y provinciales, los cuales fueron testigos de la entrega de reconocimiento a los docentes en esta especial instancia. Saludar y además agradecer desde el municipio, del Consejo Municipal, por esta trayectoria y por este esfuerzo que entregan a la comuna en la formación de nuestros jóvenes. En la ceremonia se hizo entrega de distinciones a los profesores que cumplieron 25 años de función docente, siendo reconocidos Erika Inostrosa Cartagena, María Loreto Zamora, María Cecilia Ponce, Milton Astudillo Egaño, Marcela Valero Gallardo, Verónica Maturana Fernández y Patricio Torres Ramos. De igual manera se reconoció la labor de los docentes con 30 años de servicio, recibiendo el galardón los profesores Patricio Morel Chacana, Rosa Reynoso Figueroa, Raquel Maldonado Vélez, Osvaldo Evia Pizarro, Irma Díaz Tapia y María Báez Acosta. Satisfecho de ver tantas generaciones que han pasado por mis aulas, que hoy día ya son algunos profesionales o algunos están trabajando para el bien de la sociedad. Me gusta mi profesión, me encanta, me encanta trabajar en mi liceo, el liceo Bulmá, me siento feliz. Reconocimiento por 35 años lo recibieron los profesores Ana María Balbiani, Rosalinda Mendoza Lecaros, Nes Muñoz Díaz, Carlos Bravo Mardones, Ivonne Ley Batello y Ruth Marina Aceitón. Por 40 años de servicio se distinguió a los docentes María Verónica González, Ana María Pérez, Hernani Baceta Rojas, Ana María Zamora, Ana María Meneses, Carmen Gloria Cardoza, Juan Pérez Farías, Rosa Riquelme Rebusnante y Juan Araya Carvaja. En realidad estoy feliz porque he entregado parte de mi vida, yo me inicié a los 18 años, así que me falta poco también para pensar en que me tengo que retirar, que es una pena, pero ya han pasado muchas generaciones de las cuales tengo lindos recuerdos, los niños me respetan mucho, hay unos profesionales, tengo apoderadas que fueron mis alumnas, entonces es una satisfacción enorme, el estar trabajando en esta profesión. Mención aparte reciben los docentes que cumplieron 45 años al servicio de la educación, como fue el caso de Julio Fernández Fara, Germán Olivares Godoy y Manuel Bernardo Castillo, quienes recibieron un aplauso cerrado de los presentes. Bueno, la verdad que ha sido muy emocionante, me echaba mis primeros recuerdos en Artificio Pedegua, pero realmente mi carrera la desenvolví en Vallehermoso, en la comunidad de Vallehermoso, donde dejé un baile religioso, dejé un club deportivo y donde dejé muchas personas, muchos amigos. Mi vida como profesor ha sido muy placentera. El director del Departamento de Educación Municipal, Ramón Aros Borques, entregó un afectuoso saludo a los docentes, destacando la hermosa labor que con esmero, vocación y entrega, desarrollan día a día en las aulas. Bueno, yo estoy muy emocionado, estoy muy contento, creemos que fue un homenaje justo, sencillo, simple, una gran estrella de carácter nacional, reconocido por sus canciones, reconocido aquí en el mundo. Pero fundamentalmente nosotros siempre hemos priorizado en otorgarles un merecido homenaje a nuestros profesores y en esta oportunidad fue algo bastante especial, porque tuvimos profesores con 45 años de servicio y muchos profesores con 40. Y también no tenemos profesores ahora que cumplieron 20 años. Entonces estamos renovándonos. Estamos muy contentos por este acto. Tuvimos casi el 100% de los profesores. Tuvimos la familia, que fue muy importante también que vinieran a estar con su homenajeado. Y por sobre todo que sentamos un precedente muy importante. Le damos prioridad a una ceremonia, a una formalidad, a una ceremonia que merecen todos nuestros docentes de la Comuna de La Rigo. En la oportunidad los presentes disfrutaron de emotivas manifestaciones artísticas como fue la participación de la reconocida cantante local, Michelle Inostroza. Además de la especial presentación del destacado escritor, compositor y músico nacional, Patricio Manz, quien recibió la ovación de estos por sus cinco décadas de trayectoria.